Amigos, otra fiesta del día de hoy. Estamos aquí en casa, pero estamos con Manuel Turizo. ¿Cómo estás, Manuel Turizo? Brother, excelente. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Un saludito a mi gente. Manuel Turizo. Súper bien. Bueno, estamos en cuarentena. Están pasando tantas cosas alrededor del mundo, pero bueno, a través de esta entrevista vamos a brindarle a la gente energía positiva, buena música, mucha fe. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, cuidándome, hermano, juicioso en la casa. Llevo 15 días aquí, pues la verdad intentándonos salir, porque la cosa se está poniendo seria, la verdad no, pues ninguno quisiéramos que fuera ningún ser querido de nosotros, ni imagínate un bebecito familiar de uno o una persona de edad familiar de uno que estuviera enferma. Entonces la verdad vamos a ser bien responsables y quedarnos en casa, sinceramente, porque esto se está propagando muy rápido. Todo el mundo que nos está viendo, por favor, quédense en casa, hagan las cosas de casa, porque lo que yo digo es que no es un encierro, sino que estamos a salvo, por decirlo. Exactamente, exactamente. O sea, gracias a Dios tenemos al revés dónde estar a salvo y gracias a Dios por los que podemos quedarnos a salvo. Hay gente que no tiene de otra, sino salir a trabajar y buscar el pan de cada día en la calle para su familia. Vamos a hablar de música. Sé que tienes tu canción, dime mientras se pueda. Lo cual me gusta porque veo que el concepto de este video va a ser muy bonito. Obviamente amerita la situación, que vas a incluir a tus fans muchos videos, muchas fotos de amor. Veo este video que has puesto para que tus fans participen en el video. Cuéntanos sobre este tema. Bueno, mira, quédeme mientras se pueda. La iniciativa de lanzar esta canción pues nació porque cuando esta canción se creó, la creó la idea principal, lo que nació siendo principalmente las primeras ideitas, las primeras melodías de la canción, lo creó Bull Nene. Y Bull Nene le escribió en una ocasión pues como que por un sentimiento que tenía de no sabía si iba a perder una persona muy especial para él. Entonces nosotros quisimos irnos por esa, como que por ese sentimiento de hacer una canción para que la gente se dé cuenta que es momento en realidad de valorar lo que importa. La gente que en realidad te ha cuidado toda la vida, la gente que te da amor. Como que si a ti te gusta pintar, no importa, pinta. No interesa nada más porque es que la verdad no sabemos dónde vamos a estar mañana. No sabemos si mañana tendremos la oportunidad de decirle a esa persona con la que contamos toda nuestra vida que la queremos mucho y cuánto vale para nosotros. Entonces esta canción es como una invitación de Manuel Turizo a todo el mundo que lo haga conmigo porque el mensaje yo quiero que todos los seguidores de mi música lo hagan conmigo. Por eso les pedí sus videos haciendo lo que más les gusta o con la gente que más quieran, lo que ellos prefieran, lo que más disfruten en su vida. Y vi que la primera foto que te llegó fue de dos fans pequeñas, una foto muy emotiva que compartiste en tu cuenta de Instagram. Yo creo que esa foto vale más que mil palabras, para serte honesto. Total, total, mira. La canción. Total, es que esta foto es un ejemplo real, o sea, real, completamente real, de lo que nosotros quisimos hacer en esta canción. Ellas son dos nenitas hermosas que tienen un añito y diez añitos y están en una situación de verdad que yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar ni tener a ninguno de nuestros familiares en esa situación. Entonces es como abrirle los ojos a las personas y como que no somos a prueba de todo. Vamos por la vida llenos de ambiciones y día a día y no nos damos cuenta como de a quién podemos lastimar en nuestro paso. Nos creemos que somos a prueba de todo y nada nos va a parar, pero si un día la vida se te apaga como si fuera un interruptor, ¿qué pasa? Así es. Todo queda atrás. No, inclusive esta pausa que nos han dado a todos en estos momentos es básicamente lo mismo que estás diciendo. Hace nada estábamos conversando tú y yo en Premio de lo Nuestro, Frente a Frente, lo hicimos también en el premiere de Bad Boys este año y creo que nunca nos imaginamos que la tercera entrevista del año sería así y con esta situación alrededor de nosotros, así que imagínate. Es verdad, es verdad, es desafortunado, pero bueno, tenemos que hacerle a frente, adaptarnos, ser responsables, intentar seguir adelante. Así es, ¿y ya te han llegado fotos de tus fans? ¿Qué es lo que has visto de todo lo que te han enviado para este video? Claro que sí, claro que sí, me han enviado muchas cosas, me han enviado graffiti, me han enviado cocinando, me han enviado cantando, me han enviado muchas cosas bonitas, me han enviado mamás con sus bebecitos, dándole besos, los niños jugando, cosas muy lindas. Yo me acuerdo, la primera vez que escuché de ti fue cuando sacaron la canción con Piso 21, hace unos años atrás, tenías 15 años en esa época y yo me acuerdo que escuchaba tu voz y decías, no puede ser que este chico esté aquí, pero es cool porque tu voz no va a manipular y entonces es chévere cuando se mezcla con otros tonos de voz y la canción y el video quedó buenísimo también, que lo grabaron en Los Ángeles, tengo entendido. También esta canción con Anuel, la de Te Quemaste, ¿hace cuánto grabaron el video? Porque ahí todavía tienes las trenzas, ¿cómo lo grabaron? Bueno, mira, Te Quemaste es el último sencillo de Manuel Turizo, esta canción ya tiene más o menos alrededor de nueve meses, si no estoy mal, Te Quemaste, esta canción la hicimos en un campamento, te voy a contar un poquito la historia de Te Quemaste, Te Quemaste nació en un campamento musical en Guatapé, Guatapé, Antioquia, con unos productores puertorriqueños, con Julián, pues mi hermano que es escritor y productor de toda mi música, ustedes ya saben, y Sensei que fue el productor que empezó el proyecto también, de Manuel Turizo desde el inicio junto con Julián. Y a mí me mostraron un ritmo y a mí se me salió el coro entero, o sea, como que yo escuché la canción y yo dije, ¿por qué no tiramos algo como, sola te quedaste, tú misma te lo buscaste, y quisiste jugar con fuego, y te quemaste, tú misma te lo... Entonces a mí me salió a ti, Te Quemaste, y ellos eso, eso, ahí, ahí, síguele, síguele lo que habías dicho, tú misma te lo buscaste, y uno dijo, no te va a seguir el juego, y nosotros de una, eso fue, hágale, hágale, montemos en tres horitas, montamos canción, se la mandamos a Anuel, o sea, se la mandamos a Anuel, y a Anuel, antes de que se acabara ese día, ya teníamos canción, antes de la cena ese día, o sea, antes de ocho de la noche ya teníamos la canción hecha, entonces, fue una canción que de verdad fluyó muy fácil, fue algo que simplemente se dio, la verdad, yo creo que los planetas se alinearon, como dice uno. ¿Qué has estado haciendo en esta cuarentena? Sé que te gustan las series españolas, estaba viendo de qué ves, te gustan las series españolas, que son algunas cosas que has hecho para mantenerte entretenido, con la mente ocupada. Mira, he visto varias películas, me he puesto ahí a indagar en series también, me he puesto a pintar mandalas, por ahí estaba pintando, coloreando también, ahí estaba armando un rompecabezas también, a las tortillas, aquí tengo, no te lo puedo mostrar porque está apoyando el celular, el ajedrez también, que me pongo a jugar cuando está aburrido, y en esa me la paso, me pongo a cocinar, me pongo a hacer ejercicio, me lo he tomado también como un descansito, yo antes después de que todo esto sucediera, llevo varios meses haciendo la creación musical para lo que va a ser mi proyecto de este año, el 2020, mi álbum de este año, entonces, veníamos ya con todo el plan de grabar los videos, pero pues lastimosamente con todo esto que está sucediendo, se está complicando un poquito, vamos a ver cómo podemos solucionar, y bueno, ya con Quiereme Mientras Se Pueda, ya pues la iniciativa que tomamos, yo creo que está brutal, yo creo que la gente la va a romper con nosotros, y vamos a ver qué va pasando con los próximos lanzamientos que tengamos que hacer también, porque definitivamente que en este momento hacer un video es imposible, yo creo que es irresponsable ponernos a producir un video, incluso que no hay gente que quiera producir un video en este momento con esta pandemia que hay. Óyeme, para finalizar, tú eres súper activo en redes sociales, y esta mañana el Instagram se paró con esa foto que pusiste de cocinar desayuno, háblame este post, mi hermano, que ha sido una locura por todas las redes sociales, ha estado una locura ahí con todas tus fans, cuéntanos esto. Ah no, tú sabes, escucho, tú sabes, uno tiene que ser amable y ofrecerle, yo estaba haciendo mi desayuno, entonces yo ofrecí por si de pronto mis fanáticas querían también, entonces yo les hice ahí, ya, yo les hice desayunos. ¿Y qué les cocinaste? ¿Unos pancakes? Unos huevitos, unos huevitos revueltos. Mi gente de Ultra Fiesta, un saludo bien especial, ya saben, de parte de Manuel Turizo, no se despeguen, quiéreme mientras se pueda, lo pronto que viene, ya saben. Manuel Turizo, quiéreme mientras se pueda. ¡Suscríbete al canal! Gracias.